feliz cumpleaños a don juan godofredo marker para él vamos a pasar esta entrevista que logramos con silvia tripelón cuando cumplió 80 años en nc filmaciones en candago filmaciones así que gracias esta es la entrevista que logramos en los 80 años juan godofredo marker una entrevista sin desperdicio hecha por la experta en entrevistas en historia de vida como es silvia triberón con el motivo de los 80 años de juan godofredo marker candados filmaciones en cámara y silvia triberón realizando la extraordinaria entrevista a don juan un muy feliz cumpleaños para el jane scott free marker don juan godofredo marker 80 años y vamos a hacer una linda historia de vida para compartir con sus nietos bisnietos cómo le va don don juan y feliz cumpleaños gracias y me va bien por lo pronto linda la fiesta la fiesta tuvo muy bueno emotiva muy lindo muy buena estaba bueno me alegro mucho vamos a hacer un poquito de historia de la familia de su vida en el campo sus padres eran argentinos don juan no eran nacido en rusia en la folga en colonia la folga ajá los dos y cómo se vieron a los siete años acá a vinieron grandecitos su papá cómo se llamaba enrique marquer enrique y su mamá amalia kerbs amalia kerbs sí sí y vinieron a los siete años de ellos los dos tenían siete años y tenían la misma edad la misma edad y usted sabe dónde dónde es a dónde vinieron cuando vinieron a argentina qué lugar y ellos vinieron mi mamá ellos fueron a la estancia mazaruca provincia buenos aires en provincia buenos aires y mi abuelo márquez vino no sé exacto cuando recién pero después vino a galarza y tuvo varios años en galarza y de ahí se vino y compró acá 100 hectáreas de campo se ubicó ahí y eso de los esos campos eran los campos de los argentos y cuando empezaron a vender los demás herederos compró otras 100 hectáreas y al poco tiempo otras 100 hectáreas más y así que tenía 300 hectáreas y después ya bastante más adelante le compró 80 hectáreas más a don luis y barra y bueno ahí estaban ubicados todas las familias pezol 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 no hay ese apellido acá no conté después no y pezol pezol significará algo en alemán o no no yo no le digo que siempre tiene un significado sí pero yo no le haya la tradición usted lo conoció a ellos sí sí como no si mi abuelo murió cuando yo tenía 15 años con con rada y la abuela y yo ya era casado tenía como no me acuerdo y 26 27 años cuando murió ella y de parte de su mamá como se llamaban los abuelos maternos y bueno mi abuelita se llamaba susana brunner era algo pariente con esta gente bruna le dicen brunner también justamente y mi abuelo se llamaba conrado también son dado marques y no no el de su el de su mamá a de mi mamá se llamaba reinaldo reinaldo que eres reinaldo que eres y a la abuela no al abuelo ya yo ya era fallecido cuando yo nací cuando usted nació y don juan y usted donde nace usted en crucecita octava y cuántos hermanos eran ustedes nosotros éramos 10 5 y 5 5 mujeres y 5 varones y se acuerda de todos sus hermanos y como no sí bueno estaba enrique era el mayor él era de la clase del 26 después sigue oscar de la clase del 29 sí y bueno luego fui yo en el 31 después bueno después fue juanita en el 33 y después adán en el 35 y después de adán fue la elza que es del 37 y después de nació conrado él era de la clase de la clase del 71 y bueno después era anita ya dos años más otra vez 40 cada dos años cada dos años y después Lidia y esas están en los goyardos y después última la Isabel última la Isabel ¿Lidia de qué edad es? Lidia tiene tiene no me acuerdo exactamente pero debe tener eran 66 o 67 uno de las mujeres y quiénes cuántos están quiénes cuántos están vivos don juan y están están de las mujeres hay cuatro vivos está Elsa Anita Lidia Isabel Juanita falleció y de los varones quedo yo nomás quedo usted nomás de los cinco varones sí Juan Carlos murió joven sí murió joven sí don juan y este y por ejemplo bueno en el campo nació en séptima dijo usted octava no no octava en octava en octava sí y bueno y cómo fue su mamá quién la atendía su mamá porque no había médicos no no había médicos pero mi abuelita hacía de partera la mamá de su mamá de mi papá a la abuela materna sí este ahí la ocupaban todos los vecinos la les ayudaba a la mujer a tener familia porque había una partera famosa de esos pagos ah no doña Amalia la cigita fue más adelante eso no sí ella nos le atendió a mi señora con tuvo su historia sí sí como no doña Amalia este era una mujer muy hábil para no ver y el trabajo la función que cumplía había que ponderarle la habilidad y no sólo que era partera si era curaba también ha sido de médica pero como médica sí como médica se dice que tal vez ella era enfermera de donde vino bueno creo que ella porque ella vino de los Estados Unidos y allá haber hecho algún curso algo así ayudaba a otras familias también sí a las vecinas pero no salía de ahí de la zona no es cierto la buscaban así para algún vecino sí sí y usted me contó su mamá anduvo bien cuando nació sí parece que con todos los chicos anduvo bien en el campo solito sin médicos sí ahí no se sabía de médico y se crió ahí usted yo me crié ahí en esa zona hasta los 27 años y a qué escuela fue a la escuela 27 y se acuerda la primera maestra de primer grado sí bueno yo para empezar fui a una escuela alemana quedaba en mediodía en alemán y mediodía en catellano a la clase y el maestro qué tal y bueno primero con el maestro schwarzman un alemán de estos de estos tal vez de escapado de la guerra y después lo teníamos al maestro Jungwirth él supo estar por ahí por el capillero en una época ¿también? sí y bueno después se intervinieron en esas escuelas no era más permitido y nos mandaron a la escuela provincial yo tenía siete años cuando empecé a ir a la escuela provincial ¿eso primer grado? no segundo ¿ah ya segundo? ¿le permitieron ir a segundo? claro ellos me tomaron en primer grado y ahí no me hacían pasar a leer ni nada y mi papá le mandó una esquela que por qué no me hacían no me tomaban lectura que yo me iba a olvidar de lo poco que sabía y bueno entonces fue el director un día y me hicieron pasar me dieron un libro y yo leía bastante de corrido y a veces me cambiaron de libro pensaban que yo lo sabía de memoria de memoria en el turno de mañana porque a la tarde eran de primer grado ajá y los otros ya así que fue a segundo a segundo pasé ¿y hasta qué grado fue don Juan? y bueno hasta tercero porque no había más el último año me siguieron mandando un año más para que no me olvide que era muy joven todavía claro y aparte de eso hacíamos labores en la escuela yo aprendía a hacer cincha y para el caballo y cincha tejido con hilo ¿no es cierto? ¿se acuerda alguna maestra sí que haya sido muy buena con usted? no, todas todas fueron buenas ¿todas fueron buenas? todas fueron buenas estaba la señorita Dora que fue la primera que estaba el maestro Jorge Rodríguez y Juan Sisteli y estaba la señorita Dores Massimino Isabel Sainz qué memoria sí y bueno ya cuando yo dejé de ir estaba Isabel Sainz que esa cuando yo me presenté al servicio militar la vi en Nogoyá al pasar por el tren me bajé del tren y me fui a saludarla y se admiraba a ella de que yo no me había olvidado desde hace poco también y bueno después yo venía de licencia o franco a veces y las veía estaba la Isabel y después había una chica López esa la conocí poco ¿no es cierto? pero esa se casó con Blas Ramos ah ¿de ahí de San Pago? sí de Galpones era y más adelante estaba la señora Chicha de la de Emilio Coche ah sí 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 don Juan y después de la escuela ¿qué le tocó trabajar en el campo? ya yendo a la escuela a los ocho años yo empecé a andar arriba al arau ay Dios ¿de madrugada con esos fríos? no 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 eso era más así reemplazándolo a mi papá de a rato esas cosas pero ya de diez años ya me tocaba andar arriba al arau temprano temprano sí a las cuatro de la mañana había que salir con los arau y bueno y así trabajé hasta los veintisiete años trabajé para toda la familia todo en conjunto ¿no es cierto? con la cosechadora últimamente el tractor y todas esas cosas bueno después cuando ya teníamos un chico y otro que venía de viaje me independicé porque Enrique mi hermano vivía allá donde están nuestras casas ahora ¿a dónde ¿dónde conoce usted su señora? la Erika ¿no? la Erika era de acá de Santa Eloisa ¿ah era de Santa Eloisa? ¿era? ¿Michel? Michel sí ¿ah eran de Santa Eloisa los Michel? claro pero más antes claro habían sido de seguir no sé de qué claro venían de otro lado sí pero yo la conocí acá en Santa Eloisa en Santa Eloisa ¿y se casa en qué año Juan? ¿en qué año se casa usted por primera vez? en el año cincuenta y sí bueno son seis en Buenos Aires sí tres años más después nace Graciela ah Graciela cuando falleció la madre chiquita era a los cuarenta y siete años yo también tenía cuarenta y siete años a la edad con la Erika sí a la edad que estoy ¿y cómo fue la llegada Claudia? ¿usted tenía cuánto? ¿cincuenta? ¿cincuenta y uno? yo tenía cincuenta bueno no cuando ella nació yo tenía cincuenta y dos cincuenta y dos y Maruca tenía cuarenta y ocho ay pero qué lindos regalos no Maruca tenía cuarenta cuando nació así cuarenta y y bueno se crió pero ya no nos encargamos más porque digo no es solamente tenerla al mundo hay que dar educación hay que y bueno con Claudia yo primero cinco años todas las semanas viajar a Luca a buscarla o a llevarla o a buscarla y llevarla después y bueno después en Paraná ella venía hasta la ruta dieciocho tenía que ir allá a buscarla yo no me voy a arrepentir por lo menos sí pero está bien fue muy estudiosa muy joven y se llevan bien todos los hermanos don Juan sí todos muy bien qué lindo y con Maruca también siempre se llevaron muy bien todo muy bien nunca nunca hubo en sí un no qué lindo eso la verdad que una muy linda familia y bueno y así vamos de leche ¿no es cierto? sí y después hacíamos queso en el campo yo me jubité joven claro sí lógico lógico y bueno hasta ahora yo trabajaría hasta ahora pero tengo ¿y qué quedó en el campo? nos hubiese gustado hacer la nota en el campo y se la lejó pero allá ¿y quedó la casa? la casa está recién hace dos años pero recién pintada la dejamos la habíamos pintado en el mes de noviembre pero que me tocó estar internado en Uruguay para los 20 años para Navidad anduvo piscicranks y bueno después me compuse vine acá hice tres meses de reposo acá por suerte teníamos la casa esta y y ya me quedé después y voy al campo vamos todas las semanas posiblemente mañana vamos a dar una vuelta otra vez y tengo una persona y lo tengo Raúl a cien metros de la casa nuestra hasta la casa de él y y nosotros vamos y tengo una persona que me junta a los animales allá me los recorre me los atiende y en las dos veces que le tocó tocar formó dos lindas dos hermosas familias y sí la verdad que sí la verdad que es un bendecido de Dios estoy muy conforme muy conforme y hasta orgulloso me siento con la familia que tengo a mí me gustaría que le diga unas palabras a sus hijos a su familia porque es un realmente ellos se reúnen todo aquí fuimos creo que 90 y algo personas ahí se juntan todos y todos contentos no hay un sí y un no entre ellos nunca nunca hubo tampoco un hermoso ejemplo de respeto yo lo veo muy bien la verdad que una alegría que me haya tocado hacerle esto porque nos conocemos de toda la vida yo te conocía cuando era chiquita sí de chiquita y este no sé si quiere agregarle unas palabras para toda su familia y para la cámara bueno simplemente que estoy muy contento con la fiestita que me hicieron y como dije recién reitero que me siento orgulloso de la familia que tengo y agradecerle infinitamente a todos y a todos los que me acompañaron ese día porque fue un día especial para mí realmente y bueno que más diría que que no dejo de sentirme feliz y contento con todo ello es muy importante y decirles gracias y muchísimas gracias a todos muy lindo que Dios lo bendiga Juan que sea bien y con salud gracias gracias gracias